Bueno, en primer lugar quiero una vez más agradecer a Abraham por la invitación de estar de nuevo. Primero en la actividad del Plan Fénix, que realmente fue muy interesante, particularmente para una persona que no es propiamente un especialista en políticas sociales, como es el caso mío, y luego para participar en esta mesa de la que me siento honrado de ser parte. Y yo voy a tratar el tema del cual, digamos, tengo alguna experticia, que es el tema de la integración o del regionalismo en América del Sur y cómo todos estos procesos electorales y, digamos, las narrativas distintas que se han presentado en los últimos años, pueden afectar o no lo que se ha alcanzado en el área de la integración regional después posiblemente del año 2003. Como ustedes, pues estoy en un público experto, saben, América Latina vivió en la década del 90 un periodo de hegemonía absoluta del pensamiento neoliberal al entender la integración. La integración en América Latina, igualmente lo saben, no es una cosa nueva, eso es parte de nuestras raíces históricas, forma parte de nuestro sustrato histórico. Pero en la década del 90 eso se redujo a entender regionalismo e integración como una forma de insertarse competitivamente en el mundo. Era una respuesta a la globalización. Un poco siguiendo aquella frase famosa de Margaret Thatcher en los años 80, ¿no? El famoso China que dicen en inglés, there is not alternative. El China de Margaret Thatcher fue el que, digamos, orientó la forma de entender el regionalismo, la integración económica en la década del 90. Las dimensiones políticas, las dimensiones productivas y las dimensiones sociales de la integración pasaron a un segundo margen cuando no desaparecieron completamente. Desde 2003 ese proceso se ha ido revertiendo, se ha ido modificando y obviamente el resultado de los cambios políticos que se han dado en varios países de la región y también de los cambios globales, ¿no? La evidencia empírica, por decirlo de esa manera, de las limitaciones del modelo neoliberal ya no sólo en América Latina, sino incluso en los centros mismos de poder internacional, la crisis europea a partir del año 2008 o la crisis estadounidense. Y entonces ha surgido, tanto en el plano de las políticas como en el plano de las discusiones teóricas, nuevas propuestas que algunos han reducido en la expresión que estamos viviendo un regionalismo posliberal. A partir del año 2003 América Latina vive una nueva etapa del regionalismo y coloco al año 2003, no siempre hay consenso sobre eso, pero yo soy de los que creo que es a partir del año 2003. ¿Por qué es en el año 2003, en octubre de 2003, cuando se reúnen acá en Buenos Aires Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva y suscriben el consenso de Buenos Aires que plantea una narrativa distinta sobre lo que es la integración, una integración con justicia, con equidad, con preocupación por temas sociales, por un rescate, la idea de integración productiva, de promoción de la industrialización, etc. Otros dicen, y quizás la expresión también es válida y en muchos aspectos quizás más válida que el regionalismo posliberal porque todavía tenemos enclaves posliberales en el regionalismo de América Latina como es la Alianza del Pacífico sobre la cual quisiera referirme brevemente un poco más tarde. Prefieren la expresión que estamos viviendo un regionalismo poshegemónico, poshegemónico en el sentido granchiano de la expresión, porque esa hegemonía teórica que quisieron construir socialmente en la década del 90 en el sentido de que el único camino que tenía la región para salir del subdesarrollo era insertarse en los mercados siguiendo la receta que daba el Fondo Monetario Internacional y que fue aceptado por todos en la década del 90. Menem, con carnet de membresía en el Partido Justicialista, lo siguió, Carlos Andrés Pérez, el Partido Socialdemócrata, lo siguió, el PRI mexicano, lo siguió, todos en América Latina lo aceptaron. Ese modelo no es hegemónico hoy día, ese modelo es cuestionado, ese modelo del regionalismo es criticado. Las recientes campañas electorales, yo en este momento estoy de año sabático en Brasil y quizás de esa es la que quiero hablar más porque la viví un poco de cerca, inusitadamente para mí, porque por lo menos en Venezuela el tema de integración regional no es tan debatido en campañas electorales, el tema de integración fue objeto de campaña, pero fue objeto justamente para criticar esa nueva etapa, esa nueva etapa poshegemónica, esa nueva etapa en la cual la integración no solamente tiene una dimensión comercial, tiene una fuerte dimensión productiva, tiene una muy fuerte dimensión política y tiene proyectos quizás no cristalizados aún en el área social y yo quizás soy crítico por el hecho que no se hayan cristalizado, aunque también reconozco que la integración regional en el área social no es fácil, es compleja porque implica costos y demás. Ese modelo, esos planteamientos, una nueva integración más allá de lo comercial fue muy severamente cuestionado por el candidato opositor a Dilma Aesio Neves y por el PSDB, crítica que se concentró específicamente en el caso del Mercosur, demostrar que el Mercosur actual es un proceso de pura retórica, que el tema central del Mercosur debe ser el comercio como lo fue en el Tratado de Asunción, que eso ha sido abandonado por una retórica política, que por ejemplo Rubens Barbosa, potencial ministro de Relaciones Exteriores de Aesio Neves, escribió dos artículos realmente lapidarios sobre el Mercosur, uno de forma irónica decía que el gran logro último del Mercosur había sido el crear el Mercosur indígena, lo decía así con un tono sarcástico, y el otro en el cual simplemente plasmó la idea del Mercosur como algo que hay que cambiar o abandonar. O el Mercosur se transforma realmente y la gran transformación que proponen además del Mercosur es convertirlo en una zona de libre comercio. Esa es la gran transformación que plantean para tener Brasil libertad y los países del Mercosur libertad de negociar unilateralmente acuerdos de libre comercio, que no lo pueden hacer ahora por ser parte de una unión aduanera, y la unión aduanera implica una política de negociación comercial común. Es decir, ha habido una reacción, una reacción, yo conozco menos el caso de las elecciones en Uruguay, pero ha habido una reacción muy fuerte contra esta nueva etapa de la integración regional, contra este nuevo periodo que realmente en mi opinión se adapta más al tipo de integración y de cooperación regional que necesita América Latina que la simple inserción pasiva en los mercados internacionales como se planteaba en la década del 90. Y hay un caso paradigmático para explicar esa reacción negativa y eso también fue utilizado en la campaña electoral de Brasil, que es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico ha sido en primer lugar un proceso que surge de manera rápida, muy rápida, en el 2006 se estaba haciendo los primeros acercamientos y en el 2011 se formaliza como un grupo que se plantea, así lo dice su tratado constituyente, su acuerdo fundador del 2011, crear una zona de integración profunda para el fomento del comercio y de las inversiones. Ese es el objetivo de la Alianza del Pacífico. Es decir, que con la Alianza del Pacífico se está volviendo al proyecto de integración de la década del 90. Es exactamente el mismo proyecto de la década del 90. Es el MERCOSUR del Tratado de Asunción, porque el MERCOSUR hoy día no es el MERCOSUR del Tratado de Asunción. El Tratado de Asunción es parte de la herencia o del adquis comunitario, pero al MERCOSUR hay que sumar ahora el Tratado de Integración Productiva, el Plan Estratégico de Acción Social, el Fondo de Convergencia Estructural, es decir, el conjunto de nuevas áreas que se incorporaron en la integración a partir del año 2003. La Alianza descarta cualquiera de ese tipo de políticas y simplemente vuelve al planteamiento de los 90. La integración es inserción pasiva en los mercados internacionales. Ahora, eso obviamente no es lo sorprendente, ¿no? Eso no sorprende a nadie. Pero lo interesante es que en torno a la creación de la Alianza del Pacífico se ha creado toda, y repito esa expresión de nuevo, toda una narrativa de qué tipo de integración es exitosa y de qué tipo de integración no es exitosa o no es recomendable para América Latina. Entonces se ha inventado una división, y así lo digo con todas sus letras, se ha inventado, porque esa división no existe. Esa división no existe en América Latina. Una división de la región entre el Pacífico y el Atlántico. El Pacífico, los países exitosos, los países que han crecido más en América Latina, los países que están abiertos al libre comercio, los países que han tenido tasas de crecimiento en los últimos 15 años importantes, significativas, los países que han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con Asia. Y el Atlántico, los países proteccionistas, los países que se niegan a firmar tratados de libre comercio, los países que insisten en una retórica política en vez de entender que la integración es para hacer negocios. Y esa narrativa, insisto en esa expresión, ha encontrado eco en los centros internacionales, tanto en el ámbito académico como en la prensa internacional. Financial Times, el Washington Post, el New York Times han dedicado artículos inusualmente a la integración latinoamericana. Digo, yo trabajo en integración latinoamericana, hace muchos años normalmente Financial Times no se dedica a esas cosas, y normalmente el Washington Post no lo hace, destacando los grandes méritos, las excelentes características de la Alianza del Pacífico como modelo de integración que América Latina debe promover. Y esa narrativa la tuvo Aécio Neves en la campaña electoral en Brasil. Aécio planteó no una incorporación de Brasil a la Alianza, porque ahí hay una serie de elementos complejos en la política brasileña, el papel de Itamaraty, el sector desarrollista brasileño que tiene mucho peso, pero sí un acercamiento a la Alianza y a la lógica o a la forma de entender la integración que plantea la Alianza. Y yo creo que lo primero que hay que comenzar es por desmontar esa falsa división de América Latina entre Atlántico y el Pacífico. En primer lugar, porque no es cierto que los países del Pacífico estén creciendo de forma exponencial y los países llamados del Atlántico sean países estancados. Sí, no hay discusión. Perú tiene un crecimiento económico importante hace varios años, eso es verdad. Colombia también ha crecido de forma importante en los últimos años. Pero yo estuve revisando información del Fondo Monetario Internacional. Es decir, no estoy hablando ni siquiera de la CEPAL, donde puede haber algún atisbo todavía de estructuralismo, quizás, no sé. No, el Fondo Monetario Internacional. Según datos del Fondo Monetario Internacional, entre 2010 y 2013, los cinco países que crecieron más en América Latina fueron Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Chile. Es decir, de los cinco países que crecieron más en América Latina, cuatro fueron de ese Atlántico poco competitivo, proteccionista, que no entiende la economía mundial. Entonces, ese es el primer dato que hay que, digamos, desmontar. La división es falsa. Hay países del Pacífico que están creciendo y hay países del Atlántico que están creciendo. Esa es una división artificial mediáticamente creada, obviamente con muy claros objetivos políticos, que en el fondo se reduce, y quizás yo, el colega Boliviano va a tratar ese tema, quizás en el fondo se reduce a la discusión del modelo de desarrollo que las sociedades latinoamericanas se quieren dar. Pero hay un segundo elemento que yo creo que es sustantivo, y aquí anoté los datos porque la memoria a veces es corta y traiciona, y es que yo por lo menos soy de los que mira el avance o el progreso económico de un país, no solo en términos de crecimiento de su producto interno bruto y demás, sino en términos sociales. Y yo tengo datos sobre la reducción de la pobreza. En Brasil, entre 2005 y 2013, en Brasil la pobreza se redujo del 36% al 18%, en Venezuela del 37% al 27%, y en Argentina del 30% al 20%. En cambio en México, en ese mismo periodo hubo un retroceso, la pobreza se incrementó del 31% al 37%. Y Chile, que al igual que Uruguay, en el caso del llamado eje atlántico, son países con una vieja tradición, el área social tuvo un crecimiento muy bajo de la reducción de la pobreza, una reducción muy baja, para decirlo más correctamente, de la pobreza de 13 a 11%. Entonces, de nuevo, hay una mitología en torno a países que deben ser ejemplos y países que no deben ser ejemplos. Pero lo interesante es que esa narrativa, en el fondo, si fuese exitosa, y para ser exitosa tendrían que tomar el poder, digamos, actores como el PSDB en Brasil, para poner un caso, implicaría desmontar, implicaría el desmontaje de todo un proyecto nuevo de regionalismo que se ha creado en América Latina, con sus altos y sus bajos. Yo, por ejemplo, en los personales, es una opinión que no tienen que compartir los que están en este panel o el público. Yo tengo algunas reservas con el modelo de integración del ALBA, sobre en qué medida sustentable o no. Pero sí creo, en cambio, que los progresos que se han hecho en el Mercosur en particular y el proyecto de la UNASUR, la transformación de la UNASUR de un área de libre comercio con infraestructura y cooperación en el área de la seguridad, que era lo que planteaba Fernando Enrique Cardoso en el proyecto de la Comunidad Sudamericana de Naciones, en un macro proyecto como es hoy día, con diferentes dimensiones, eso ha significado un avance para América Latina, un avance significativo. Y justamente, por lo menos, la campaña electoral en Brasil lo que planteaba era poner en cuestionamiento ese avance y quizás tratar de convalidar esa fuerte división, por lo menos que a nivel retórico se quiere hacer en la región. Entonces yo creo que en el fondo, y con eso quizás quiero cerrar, es, podemos decir que respiramos un poco, tranquilos, ¿no? Finalmente Dilma logró la victoria en Brasil. Hay razones para pensar que el Frente Amplio será ganador en Uruguay. Es decir, que la idea de revisar el modelo, por lo menos de momento, pareciera, cuando hablo de modelo, me refiero al modelo de regionalismo pos-hegemónico, de momento pareciera detenida. Pero cuidado, eso no quiere decir que el proceso termine allí. Y además, para hacer una lectura justa, eso no quiere decir que en la etapa pos-liberal o pos-hegemónica, todo sea color de rosa. Hay problemas. El Mercosur tiene problemas. Hay problemas de cumplimiento, incluso en las nuevas agendas. Incluso en la agenda social se ha hablado mucho y no sé qué tanto se ha hecho. Hay un programa, el Plan Estratégico de Acción Social aprobado en el 2011, con 10 ejes y directrices. Yo no sé cuántos de esos ejes se han efectivamente implementado. Es decir, hay problemas. Pero con todos los problemas que puedan existir, en mi opinión, representa un modelo de integración que se adapta más a las necesidades que América Latina tiene y que creo que en vez del regionalismo abierto que lo que hacía era fomentar la integración de América Latina con el resto del mundo, en este nuevo modelo que no niega esa integración con el resto del mundo, sí se profundiza la integración entre los pueblos y los estados sudamericanos. Muchas gracias.